En el episodio 684 de Hilando Fino Daily os voy a hablar del triatlón que mañana voy a disputar en Cejín y también de algunas noticias que he visto friqueando un poco por páginas de triatlón. Venga, ¡vamos al lío! Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido al episodio 684 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es viernes 28 de mayo de 2021 y voy a hablaros en primer lugar de algunas noticias, como he dicho, y luego del triatlón de Cejín. Y es que esta mañana he estado leyendo algunas revistas digitales de triatlón y quería comentar la noticia del aplazamiento o suspensión, no sé lo que ha sido al final, del HALF de Madrid por motivos sanitarios, por motivos de la no adecuación del agua para nadar, para el baño. Según el comunicado que ha lanzado la organización, parece ser que el agua presenta excesiva alcalinidad y luego algunos otros problemas que han aparecido unos peces muertos y le han hecho una biopsia y una serie de historias. Total, resumiendo que el agua no estaba en condiciones para que se celebre el triatlón en esa situación o en esa ubicación, mejor dicho. Claro, aquí el problema viene que se comunica un día antes. Han saltado las alarmas, ¿no? Muchos triatletas quejándose por redes sociales de que eso no se puede hacer un día antes, que la gente tenía todo preparado, hoteles, etc, etc. Bueno, yo creo que, bueno, pienso, esto es una creencia y esto es una opinión mía, que aquí a la organización, pues yo creo que se le debe de culpar de poco, pienso yo. Pero, claro, aquí el deportista, en verdad, va a estar siempre culpando o va a culpar a la organización, ¿no? Porque al final es con la que se comunica y con la que tiene el contacto, ¿no? Pero claro, al final la organización dependerá de otro organismo, generalmente un organismo muy burocrático, muy lento de realizar sus papeleos y de dar las comunicaciones y generalmente que las da tarde, ¿no? Como hemos visto. Entonces, claro, creo que no es motivo para estigmatizar a la organización del triatlón Half Madrid, que con la que está cayendo, bueno, se dignan hacer eventos. Y tampoco, bueno, en este caso a lo mejor sí estigmatizar un poco a la sede, porque al final, pues bueno, todos sabemos lo que es el lago de la Casa de Campo, o por lo menos todos los que hemos corrido allí. El agua, a simple vista, no se ve nada limpia, aunque evidentemente sí hemos podido nadar y se han nadado muchas veces, series mundiales, Copas de Europa, triatlones, clasificatorios a nivel nacional. En definitiva, se han hecho un montonazo de pruebas allí, aunque el agua aparentemente está sucia, pero claro, eso es lo que nosotros vemos con el ojo. Pero luego, lo que es la calidad del agua para nadar, pues no estaría tan mal cuando hemos nadado y bueno, aquí estamos. Entonces, a lo mejor la sede sí que se puede estigmatizar un poco. La gente, cuando digan que van a hacer un triatlón allí en la Casa de Campo, levanta un poco la uña. Pero creo que la organización en sí, pues hay que excruparla un poco de toda esta situación y no estigmatizarla. Seguramente habrá gente que tenga más información al respecto. Si queréis compartirla por el grupo de Telegram, pues ahí podremos un poco enterarnos de lo que está pasando. Pero bueno, la cuestión es que es una faena que un día antes de competir o dos días antes te digan que no puedes competir porque el agua no está bien. Cuando es algo que realmente se podría haber sabido seguramente desde hacía más de algún día. No digo que se sepa tres meses antes porque no tiene mucho sentido, pero a lo mejor sí el mismo lunes o diez días antes, pues quizás sí que se podría haber sabido. Bueno, segunda noticia. Sanders y su problema con los potenciómetros. He estado leyendo en la página de Planeta Triatlón que, bueno, aquí quiero hacer un poco un inciso. Al final esto es una noticia que he leído en Planeta Triatlón que han visto en el canal de YouTube de Lionel Sanders. Por tanto, y ahora vengo yo aquí a contároslo. Por tanto, imaginar el nivel de error que pueda haber. Bueno, la cuestión es que la noticia me ha parecido curiosa e interesante y quería comentarla aquí. Yo he leído lo de Planeta Triatlón, ¿vale? No he visto el vídeo, no he puesto a ver el vídeo de Sanders esta mañana, no tenía tiempo para tanta historia. La cuestión es que Sanders detectó un problema en su potencia, ¿no? Veía que iba a 350, 360 vatios y que iba a 120 grados por minuto. Decía, joder, pues él dice que el propio Sanders se veía que se asombraba de lo bien que iba. La verdad que en el propio artículo toda esta movida se rodea de un poco de un clima de investigación y de intentar controlar de dónde viene esa mejora y tal. Pero vamos, viendo un poco la situación, es bastante sencillo saber de dónde procedía el error, ¿no? Sanders tenía la Canyon, la Speedmax, la bici de contrario de Canyon, la antigua, que la tenía en el rodillo y la nueva, la de 2021, supongo que será, pues la tenía para competir. Y no quería ponerla en el rodillo, tenía la antigua, que sea otro pepinaco de bici, pero bueno, tenía dos bici. Y el muy lúcido tenía dos potenciómetros diferentes y supuestamente se dejaba guiar por los mismos valores de potencia en dos potenciómetros diferentes, cuando eso no se le ocurre ni al caso de la manteca. Porque es que, vamos, es algo que se sabe que no se pueden comparar datos de potenciómetros diferentes porque al final te pueden estar llevando a error. Lo que más me choca son expresiones en el propio artículo de Planeta Triathlon que supuestamente hice en el vídeo, que dice que se estuvo devanando los sesos para saber de dónde venía la diferencia de potencia. Bueno, creo que no lo estoy explicando bien porque me estoy anticipando a lo que tengo apuntado. Y es que, bueno, iba a 350, 360 vatios, a 120 latidos por minuto y posteriormente, en competición, ese mismo pulso lo, dice que lo alcanzaba a 325 vatios. Es decir, el potenciómetro del rodillo sobreestima mucho la potencia. Iba entrando en rodillo a más vatios de los que luego iba fuera. Para empezar aquí, estamos ya comparando el entrenamiento en rodillo, entrenamiento fuera, fuera, latidos por minuto en el rodillo, latidos por minuto fuera. Bueno, aquí el nivel de error que se puede llegar puede ser alto. Pero lo que más me sorprende, en plan curiosidad, es que expresiones como, dice que se estuvo devanando los sesos para ver de dónde podía proceder ese error. O que, o por ejemplo, otra expresión muy graciosa dice, la investigación ha avanzado por buen camino. ¿Qué investigación? Sí, 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 está claro que la estaban liando parda con el potenciómetro. Pero, no sé, es de lógica no fiarse de esos datos, ¿no? Cuando están cruzando ahí, ya no dos bicicletas. Luego otra cosa, el titular, el titular, creo que este titular, creo que sí que ha sido el planeta triatlón. Me voy a meter directamente porque es que ahora se me ha olvidado cómo era el titular. Pero era algo en plan, Lerner Sanders alerta del error que podemos cometer al entrenar con dos bicicletas distintas. ¿Con dos bicicletas distintas no? Bueno, sí, con dos bicicletas que tengan dos potenciómetros diferentes. Ese es el error, el error del potenciómetro, no la bicicleta en sí. Bueno, yo es que ni incluso me fiaría de los datos del rodillo para trasladarlos al exterior, en una persona normal. En Sanders a lo mejor sí porque está muy adaptado al rodillo, ¿no? Bueno, simplemente quería comentaros esa noticia que me ha parecido bastante graciosa. Y voy a hablaros ahora del triatlón de Cejín, ¿vale? Pero bueno, antes vamos a meter aquí una pequeña cuña publicitaria. Ahí estamos. Nada, como siempre podéis pasaros por mi página web. Ahí tenéis todos los servicios que puedo ofreceros como entrenador de triatlón. Así que nada, entrad por ahí, landofino.net barra servicios. Y ahí tenéis información, precios, lo que os entra con cada uno de los servicios. ETC, ETC, ETC. Bueno, vamos con el triatlón de Cejín. Triatlón que es bastante parecido al de Calasparra, al no triatlón de la semana pasada porque no se llegó a disputar. Pero muy parecido, se nada en el mismo lugar, en la natación similar, ¿no? Los buses en el mismo sitio. Cejín y Calasparra son dos pueblos que están muy próximos y comparten ese, bueno, el pantano realmente, el pantano de largos que es donde se nada, es del término municipal de Cejín. Y bueno, se nada en el mismo sitio. La bici, no siendo la misma, es bastante parecida. En este caso, la bici pienso que es más dura. He pasado por ahí multitud de veces, pero claro, compitiendo tampoco he pasado tantas. Yo diría que es más dura la de este triatlón de Cejín que la de Calasparra. Se hace un pequeño bucle al principio para completar, que primera parte del bucle va picando hacia abajo y luego va picando hacia arriba. Y una vez que se llega de nuevo a la altura del pantano para continuar hasta Cejín, es decir, se va en dirección contraria al principio para completar más kilómetros y luego se vuelve hacia el pantano y se sube hasta Cejín, que está, por así decirlo, a más altura que el propio pantano, pues toda esa parte ya va todo el rato picando para arriba, todo el rato picando, 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 sin apenas descanso. Hay alguna bajada muy cortita, pero continuamente va subiendo o bien con repecho un poco más duro o bien con carretera en falso llano ascendente. La verdad que es una bici que a mí me gusta mucho, el antiguo triatlón de Cejín que se hacía sobre ese mismo recorrido, pero nadando en otro pantano que está más lejos, era muy dura porque se venía de mucho más atrás, eran 30 kilómetros y la verdad que me trae buenos recuerdos, esa carretera y ese triatlón. Y bueno, y la bici, a mí me gusta mucho ese circuito, al igual que os decía el de Calasparra, este me gusta incluso un poco más, porque no se pasa dos veces por el mismo sitio. Me gusta más este todavía. Pues bueno, la carrera pie y luego una vez que llega a Cejín, pues también diría yo que es bastante parecida a la de Calasparra, son triatlones muy similares, con un recorrido a dos vueltas por todo el centro de Cejín, se sube a la calle principal, conocida como la Gran Vía, yo creo que en todos los pueblos hay una Gran Vía, pues bueno, esta vía va picando un poquito hacia arriba y luego tienes que bajarla, entonces pues bueno, pues sí que se va a notar ahí esa pequeña inclinación. Y bueno, la premisa al final va a ser como Calasparra, pues echar hasta el higadillo y ver hasta dónde podemos llegar, porque no sé muy bien cómo estaré en relación con el personal que se va a presentar allí. Este triatlón creo que presenta un poco más de nivel que el de Calasparra, porque también no se disputa la... la... no me acuerdo ahora el nombre del campeonato de España por clubes que se disputó en Valladolid la semana pasada y en esta ocasión no está, entonces mucha gente también va aquí, va allí de la región, pues vendrá a Calasparra a competir. Bueno, recuerdo este triatlón de Cejín de años pasados con algún podio absoluto que pillé por allí, así que me trae muy buenos recuerdos y nada, espero poder disfrutarlo mucho, que seguro que sí. Y bueno, creo que no tenemos nada por aquí para comentaros, creo que os he dado bastante la chapa, llevo 12 minutos ya de episodio, así que lo vamos a dejar por hoy. Nada, como siempre, gracias por todo, por estar ahí, para otro lado, por vuestra suscripción en el podcast, por compartirlo con vuestros compañeros triatletas, ciclistas, atletas, lo que queráis, y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Adiós.